Buenos días. Esperaba que llegara más gente, pero tampoco puedo extenderme demasiado. Pero parece que ahora es justo el momento en que está llegando más gente en masa. Espero que estén bien. Quiero hacer un repaso rapidito de lo que vimos en la clase anterior. No sé si alguien se atreve a ayudarnos a recordar lo que vimos en la clase anterior. Demanda que inicia. Muy bien, Felipe. Efectivamente. La demanda por dinero. ¿Qué términos incluía esta demanda? ¿O qué trade-offs, si quieren? Era entre dos y tres. Se ha cortado. Lo siento, Felipe. ¿Puedes repetir? Entre liquidez e interés. Exactamente. Ahora, ¿cómo modelamos la liquidez en esta demanda? ¿Qué término aparecía? Ahí, muy bien. Lo puso en el chat. Gracias, Felipe. El PIB nominal, que el nivel de precio por el PIB real. Y después está esta función decreciente. La función decreciente. En la tasa nominal. En la tasa nominal. Ok. Esto fue la demanda que inicia. ¿Qué más vimos? ¿Alguien se acuerda? ¿Habemos visto un modelo? Demandas microfundadas. Sí, muy bien. Te acordaste de la motivación. El modelo era... Eso, María Fernanda, gracias. De Bomol Tobin. Ok. Entonces, hay muchas maneras de microfundar la demanda por dinero. Esto es una manera. Y, efectivamente, a diferencia de la demanda que hemos visto justo antes, no era ad hoc. Entonces, es decir, que la demanda a la cual llegamos no era un supuesto modelo, sino que era un resultado, en cierta medida. ¿Y cuál era un poco la historia del modelo? ¿Alguien se acuerda? Que era lo que enfrentaba a la gente con sus respectivos trade-offs. Tiene que decidir como cuántas veces va a retirar dinero. Exactamente. Ahora, ¿cuál es la desventaja, digamos, de retirar dinero? ¿Tenía que decidir esto? No, no. La desventaja... Cuidado. Ah, sí. Digamos. Retirar dinero en sí. Ok. Entonces, por un lado, tener mucho dinero fuera de la cuenta, pongámoslo de esta manera, tiene la desventaja de generar pocos intereses. Eso es cierto. Pero había el hecho de retirar dinero directamente, tenía un costo y esto era un costo fijo. Sí. Entonces, a este componente me refería. Pero tienes razón, María Fernanda, efectivamente... María Fernanda, creo que es difícil a veces con Zoom saber quién es quién. Efectivamente tienes razón. También tener dinero en el bolsillo implica acumular menos intereses. Ok. Entonces, uno buscaba la cantidad de retiros óptimos que quería manejar la gente, digamos. Y a partir de ahí uno pudo derivar una función de demanda. Y esta función implicaba trade-offs muy parecidos a la función anterior. Había algunas diferencias. Entonces, por ejemplo, no sé si se acuerdan, la elasticidad con respecto al PIB era distinta. Si bien la elasticidad en la que yo les había presentado antes era unitaria, esta era igual a un medio. Pero, aparte de esto, eran muy similares. Si nos iba a seguir en camiones, lo estamos consultando. Nosotros también está hablando. Y nos tiramos a la orilla y nos detenemos. Alejandro, bueno, por favor. Luego, han empezado durante la semana con los dirigentes nacionales. Ellos hacen hincapié en seguridad. Por favor, es Juan Pablo, ¿no? ¿Dónde te puedo...? Ya, gracias. Ya, entonces, esto es un repaso de lo que vimos la vez pasada. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver otra manera de generar una demanda por dinero. Entonces, no va a ser el modelo de Bommel Tobin, que vimos la vez pasada. Sino que va a ser un modelo que vamos a llamar dinero en la función utilidad. Entonces, déjenme... Compartir. Ahí. Entonces... Dinero en la función de utilidad. Ok. Esto sería la traducción del nombre del modelo al castellano. En inglés es... ¿Por qué lo pongo en inglés? Porque es común ver el nombre expresado en inglés. Entonces... Money in the utility. Y... Bueno, como bien dice el título del modelo, la manera de cómo vamos a introducir el dinero acá va a aparecer directamente en la función de utilidad. Ok. Después voy a decir un poco más al respecto. Pero, efectivamente, el nombre del modelo describe bastante bien lo que está haciendo el modelo. Eh... Autores que han contribuido. Sidrawski. Es uno. Sidrawski. Espero no equivocarme con la ortografía. Este es un... Una persona que ha contribuido. Ok. Entonces, vamos a considerar un modelo que ya conocen. Que va a ser este modelo de consumo de dos periodos. ¿Se acuerdan? Se lo vieron en Macro 1. Me imagino que... Algunos me dijeron que tuvieron clase con Emilio de Petriz. Me imagino que otros lo habrán visto quizá con... Con Salvador Valdez, puede ser. Eh... No sé qué más profes tienen en... En Macro 1. Eh... Pero, bueno. Era este modelo de Fisher que vieron... En dos periodos. Donde había una gente que... Quería suavizar cómo consumen el tiempo. ¿Se acuerdan? Entonces, recibía ingresos en el primer periodo. Ingresos en el segundo periodo. Y, eh... Podía ahorrar. O... Prestar. De manera suavizada su consumo. Entonces, la idea... Cuando uno habla de suavizamiento del consumo. Es que la gente quiere mantener un nivel de consumo parecido entre ambos periodos. Eh... Pero a veces los ingresos pueden ser heterogéneos en el tiempo. ¿No? Puede tener poca plata hoy, mucha plata mañana. O lo contrario. ¿Ok? Eh... Entonces, está el mercado financiero. Puedo usar este mercado financiero. Para consumir más o menos. O transferir, digamos, ingresos de un periodo al otro. Entonces, si por ejemplo. Eh... Cobra poco el primer periodo. Y cobra mucho el segundo. ¿Qué va a hacer? Como quiere suavizar el consumo. ¿Eh? Me imagino que se acuerdan. Eh... Va a pedir un préstamo en el primer periodo. De manera a elevar su nivel de consumo más allá de su ingreso. ¿Eh? Y la contrapartida de esto es que. Como tendrá que devolver intereses al segundo periodo. Va a tener que consumir menos. Eh... En el segundo periodo. ¿Ok? En ese sentido, suaviza el consumo. Porque... Eh... Gracias al mercado financiero. Puede partir de una situación en que. Los consumos eran muy distintos entre periodos. Y de repente. Con el mercado financiero. Con el hecho de que puede transferir. Ingresos de un periodo al otro. Puede tender a igualar esos niveles de consumo. Y se dice, por lo tanto, que suaviza el consumo. ¿Sí? Entonces. Eh... Me confirman todos que vieron este modelo en macro 1. ¿Cierto? Si alguien no lo vio. Por favor. Que se manifieste ahora. Eh... Veo a alguien que. Pueden todos. Sí. En el chat. Excelente. Gracias por la atención. Diría incluso. Así no me siento solo. Eh... Ok. Entonces este modelo. Que tenían. Tenía un agente. Bueno. Lo voy a escribir acá. ¿Eh? El modelo que tenían. El agente maximizaba una utilidad. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿No? Que dependía, efectivamente, de los niveles de consumo de ambos periodos. ¿No? Entonces tenía que elegir el consumo del primer periodo, el consumo del segundo y los ahorros. ¿Sí? ¿Ya? Sujeto a cierta restricción que no estoy escribiendo porque quiero explicarles cómo va a cambiar la funcionalidad. Entonces, dependía únicamente del nivel de consumo. Lo que vamos a hacer acá va a ser suponer que, además de depender del consumo, la función u, además de depender del consumo, va a depender de la cantidad de dinero que lleva el agente. En términos reales. ¿Ok? Entonces... ¿Por qué en términos reales? Bueno. Es un poco por... No queremos que el nivel de precio dé felicidad acá. Entonces, únicamente el dinero. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, acá un billete barato es uno de mil pesos. ¿Cierto? Un billete verde. En Estados Unidos uno tiene billetes de un dólar. Que más o menos es mil pesos, digamos. Es parecido. Pero la diferencia con mil pesos es que hay tres ceros después del uno. El del dólar no tiene ningún cero. No queremos que en el modelo la gente en Chile sea más feliz. No. Queremos que sean felices, por supuesto. Pero quiero decir, no nos parece realista que esta felicidad se debe a la cantidad de ceros que hay en el billete. ¿Ok? En este sentido, uno rescala la cantidad de dinero por el nivel de precio y pone la cantidad de dinero real. ¿Ok? Entonces, lo que se llama a veces los saldos reales son los que aparecen acá. M sobre P. Ups. Estos serían los saldos reales. Ahora, pregunta más importante. ¿Por qué ponemos este dinero en la función de utilidad? Efectivamente, esto puede ir contra varios principios. Suena un poco mercantilista. No sé si vieron esto en clases de mercantiles o mercantil. Espero que esta palabra sea castellana. Vieron esto quizá en otra clase. Quizá cuando uno ve las teorías de David Ricardo y Adam Smith, uno habla un poco de los mercantilistas. No sé si hablaron de esto en otro curso. ¿Les suena? Pueden decir que no. Pueden decir que sí. No mucho. Ah. No me acuerdo bien. No me suena. Pero por lo menos hay gente que dice no mucho y otros que dicen no me acuerdo bien. Que significa que lo han visto, ¿no? Simplemente en una época había, digamos, uno basaba la... Tenía como objetivo tener mucho oro en su economía. Me refiero siglo XVII por ahí, XVI, invento. Un rey se sentía orgulloso de su país. Si es que este país tenía mucho oro. Ok. Y el punto que hicieron los primeros economistas es que el oro en sí no nos da felicidad. Ah. El oro en sí lo que sí que nos permite es quizá comprar cosas. Ok. Entonces, nos permite tener bienes de consumo. Quizá alguien con oro puede tener calefacción, puede tener, yo quise, agua caliente en casa, etc. Puede alcanzar quizá cierto nivel de confort personal, ¿no? Pero el oro en sí es un metal, ¿no? ¿Qué podemos hacer? No lo podemos comer. No podemos hacer mucho con este oro. Entonces, lo que decían es que si uno quiere ver la riqueza de un país, que era el punto mercantilista. Entonces, esto de que era mucho oro era el punto mercantilista. Entonces, una crítica a los mercantilistas que hicieron los economistas de la época es que si queremos ver la riqueza de un país, no hay que ver el stock de oro de esta economía, sino que hay que ver, efectivamente, la producción. Y la producción nos da una idea de cuánto rica es la economía en el sentido de qué confort material tienen los habitantes para vivir. Entonces, es como decir que un poco la analogía del fanpato, si quieren, ¿no? Acumula, 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 pero quizá no es más feliz. Está contento porque tiene como esa torre con un montón de monas de oro, pero al final del día el pobre tiene una vida bastante triste, ¿no? Entonces, volviendo al modelo del cual les estoy hablando, parece muy raro tener dinero en la función de utilidad, porque es como si uno tuviese un enfoque mercantil, en el sentido de que el agente parece como Macpato, que el puro dinero le da felicidad. Entonces, a priori sorprende este tipo de supuesto porque va en contra de lo que dijeron los primeros economistas. Ahora, el punto no es este. Hay que interpretar esto un poco como una forma reducida, en el que quizá el dinero no va a afectar directamente a la utilidad de la gente, sino que indirectamente. Y la historia que uno cuenta para justificar este tipo de supuesto está directamente vinculada con la idea de liquidez. ¿Ya se acuerdan lo que era liquidez? Les voy a pedir que me definan una nueva vez lo que es. ¿Se acuerdan? Es la capacidad, la posibilidad de deshacerse un activo en forma rápida y sin ninguna pérdida de valor significativa. Y una ventaja que tiene el dinero es que nos permite ahorrar tiempo. Entonces, vimos en el modo Bommel Tobin, quizá hay costos por ir al cajero, por ejemplo. Uno puede imaginar muchas desventajas de tener que pagar con un activo que no es dinero, un activo menos liquido. Entonces, al final del día, más que tener dinero ahí, la idea es que uno tiene como ocio, es como si tuviésemos consumo de ocio, como en un modelo un poco más tradicional. Y el dinero nos permitiría comprar ocio en cierta medida. Porque como es un activo líquido, nos va a hacer perder menos tiempo haciendo transacciones. Y en cierta medida podemos obtener más de este ocio. ¿Ok? Es un poco esto la idea. Lo que pasa es que no pueden directamente el ocio acá y ven como uno puede comprar ocio con el dinero, sino que hacen el supuesto en esos modelos que el dinero aparece directamente en la funcionalidad. Pero quería insistir que no es que sea un supuesto mercantil, en el sentido de que a la gente le gusta el dinero, sino que uno lo puede ver más bien como una forma reducida para representar la liquidez del activo. Y, efectivamente, uno podrá poner, por ejemplo, el ocio y gracias al dinero uno puede ahorrar ocio. ¿Ok? Entonces, esto es la idea del supuesto básico. ¿Ok? Ahora, vamos a extender el modelo de esta misma manera. ¿Ok? Entonces... Es decir que no voy a tener esto, sino que voy a tener... ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Voy a desplazar esto. Acá voy a poner M1 sobre P1. Más beta. M2 sobre P2. ¿Ok? Esto es lo que vamos a querer maximizar. Ahora... Tenemos que definir, por supuesto, la restricción presupuestaria. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es que, primero, la voy a definir usando cierta notación, que es la notación... La notación que usó el modelo de Fisher. Entonces, yo desconozco la notación que usaron con Emilio de Pedris o Salvador Bradley. Entonces, voy a introducir mi notación. Y, después, voy a hacer la misma que antes. Les voy a explicar cómo voy a extender esta restricción presupuestaria para tomar en cuenta la existencia del dinero. Entonces... Ah, pero... Un modelo real. No te da presión. No te da presión. Entonces, voy a hacer IS1. Esperen, ¿no? Que estoy anticipando... Dónde van a ir algunos términos. Es C1. No te da presión. Más IS. ¿Ok? Y después que teníamos... Tenemos ingreso en el segundo periodo. Tenemos unos ahorros. Ok. Ya. Estas van a ser mis restricciones. ¿Cuál es la idea? Entonces... El agente va a recibir... Ok. Primero. Acá va a ser todo equilibrio parcial. Ok. El sentido de que... La tasa de interés... O las distintas tasas de interés... Que... El agente... Va... Enfrentar. Van a ser exógenas. Vamos a exponer mercados competitivos. Los agentes van a ser tomadores de precio, además. Y... Y entonces van a recibir sus ingresos. Que llamo... I1, I2. Que también son exógenos. Y son parámetros. Conocidos. Ok. Entonces cuando... Parte del periodo 1. El agente sabe exactamente cuánto va a cobrar al periodo 1. Y... Cuánto va a cobrar al periodo 2. Ok. Seguramente habrán hecho la distinción... Habrán puesto... Con sus profesores de macro 1. Riesgo en el ingreso I2. Una extensión común que se suele hacer. Acá no la vamos a hacer. Ok. Entonces están esos dos ingresos. Que son positivos. Con esto la gente que puede hacer... Entonces con el ingreso del primer periodo. ¿Qué puede hacer el agente? El agente puede consumir. Y el agente puede ahorrar. Ok. Ahora este ahorro... Si bien el consumo es... Una palabra que es positiva. El ahorro puede ser perfectamente... Tomar un número negativo. Ok. Si es positivo estamos diciendo que el agente ahorra. Si es negativo... Estamos describiendo una situación en que el agente se endeuda. Y el hecho de que este término sea negativo. Le permite tener un nivel de consumo en el primer periodo. Que va a ser mayor que sus ingresos del primer periodo. Entonces con la deuda puede financiar un nivel de consumo más alto. Ok. Ahora... Esos ahorros... Él los lleva al siguiente periodo. Y el mercado financiero le permite cobrar intereses. El término que tengo acá. El segundo periodo va a tener los ahorros que lleva del periodo anterior. Más los intereses. Y la tasa de interés es... R. Entonces, ¿por qué lo vuelvo a escribir? Porque sé que mis R's pueden perturbar a los alumnos de acá. Que sepan que esta letra que les puede parecer rara ahí. Es una R. Cursiva. Siento hacerlo de manera cursiva. Es como... No sé siempre. Una desformación francesa, si lo puedes decir así. Que desde chico nos obligan a escribir de manera cursiva. Entonces al final como que hacemos casi todo cursivo. Entonces mis R's las hago así. Se los digo ya de una vez para que sepan que cada vez que ven este tipo de dotación es una R. Entonces esto es la tasa de interés. Y acá es una tasa real. Y otra vez, bueno, dependiendo si ese es negativo o positivo. Ven que esto va a afectar negativamente o positivamente sobre la riqueza de la gente al principio del periodo 2. Entonces, si es endeudo, el periodo anterior, este término negativo le permite elevar su nivel de consumo. Acá, el segundo periodo, el término negativo estaría arrastrando ingresos e incluso tendría que pagar intereses. Y por lo tanto, su nivel de consumo va a tener que ser menor. O si era positivo el periodo anterior, bueno, aunque consumía menos el periodo anterior, va a poder consumir más el segundo periodo. Y incluso financiar esto con, digamos, acumular además intereses. Entonces, estas son las dos restricciones de la gente. Por supuesto, no lo he dicho, acá en estricto rigor no deberían ser símbolos iguales, deberían ser desigualdades. Entonces, lo que pasa es que en equilibrio esas restricciones van a ser activas. Entonces, estoy reconociendo este rasgo del equilibrio directamente y en lugar de poner una desigualdad va a ser una igualdad. Pero si uno quisiese ser más riguroso que Janiac, tendría una desigualdad. Entonces, esto es lo que ocurre cuando no hay dinero en un contexto de un modelo Fisher estándar. ¿Nadie tiene ningún problema con esto, con esas restricciones? Si tiene algún problema, me pueden avisar ahora al tiro y clarifico alguna duda. Pueden decirme también que no tiene problema. Gabriela, está todo bien por ti y María del Carmen, gracias. Todo bien, todo claro. Ok, vamos a exponer que está todo bien. Ya, gracias a todos. Ok, entonces ahora lo vamos a extender tomando en cuenta el dinero. Entonces, la primera cosa que va a pasar con dinero es que tenemos que movernos de un enfoque real. Ok, entonces efectivamente todo esto eran unidades de bienes. Entonces, recibimos si quieren un stock de manzanas I sub 1 y ponemos o comerlas o ahorrarlas para el periodo siguiente. Y si se las damos al banco, nos devuelven las manzanas del periodo 2 con más manzanas, que son los intereses. Ahora con dinero tenemos que introducir precios, porque efectivamente la parte nominal es importante. Entonces, este ingreso real I sub 1, al expresarlo en términos nominales, lo que voy a hacer es simplemente multiplicarlo por P sub 1. Ok, sería P1 por I1, sería mi ingreso en términos nominales del periodo 1. Ok, voy a hacer lo mismo con el consumo del primer periodo. Ok, C1 multiplicado por P1. Con el consumo del segundo periodo, entonces esta vez tengo que reconocer que es otro periodo, entonces voy a multiplicar por P sub 2, consumo en términos nominales. Y I sub 2 lo mismo, lo voy a multiplicar por P sub 2. Ok. Voy a suponer que la gente nace con cierta cantidad de dinero. Podría no estar. Pero vamos a suponer que parte del primer periodo con cierto stock de dinero M sub 1. ¿Qué hago? Aparecer ahí. Ok, entonces le van a pagar un sueldo, I sub 1 en términos reales. Y tiene un stock de dinero M sub 1. Este es exógeno. Ok, entonces no puede decidir acumular más dinero. Si quieren vienen decisiones pasadas, puede ser una herencia, lo que quieran. La gente no puede cambiar este M sub 1. Entonces, en otros cursos quizá habrán llamado esto una varilla de stock. Si no lo han llamado así, no olviden este término. Pero el punto es que acá no puede elegir M sub 1. Él parte el primer periodo con este stock y entonces, bueno, es la situación en la que está. No puede cambiar su stock de M sub 1. Lo que sí después va a poder cambiar es decidir si guardar más dinero o menos dinero para el siguiente periodo. Y efectivamente, estoy agregando acá a la derecha cuánto dinero decide guardar para el siguiente periodo. Entonces, como ven, con su riqueza el primer periodo, él puede hacer tres cosas. Puede consumir lo que hacía antes. Pero lo tenemos que expresar en términos nominales. Puede ahorrar. Ok, entonces, acá hay que pensar un activo que efectivamente les puede entregar intereses. Y puede acumular dinero. Una cosa que me estoy dando cuenta. Este S mayúscula van a ser los ahorros, esta vez en términos nominales también. Ok, entonces, si bien sé que partí diciendo que eran ahorros reales, vamos a hacer lo supuesto que van a ser ahorros en términos nominales. Y como para reconocerlo, voy a cambiar la notación acá. Voy a poner una I latina, donde I es la tasa nominal de interés. Si fuese los ahorros en términos reales, ¿qué tendría que haber hecho? Tendría que haber multiplicado esos ahorros por el nivel de presión del primer periodo. Entonces, acá no lo hago directamente. hago el supuesto que son nominados. Ok. Entonces. Ahí se me olvida algo. ¿Qué se me olvida en la rescisión? La del segundo periodo. Me falta un término. Muy bien, María. Gracias. María Fernanda, perdón. Voy a desplazar esto. Voy a poner acá. Ok. Muy bien todos. Genial, gracias. Con esto estoy bien. Ok. Entonces, ven. Hay como dos opciones. Puedes ir a ahorrar en el activo. Ok. Entonces, iba a hacer un comentario ahora. Capaz que este comentario va a ser relevante. Ok. Entonces, hago el comentario y después me dice así. Entonces, fíjate. Ven que hay como dos instrumentos de ahorro acá. Esta. Puedo usar la variable S o puedo usar la variable M2. Y como bien dice María José, si uno cree la primera ecuación, no entiende muy bien la diferencia entre M2 y S. Parece como la misma cosa. Entendimos que el consumo es algo que que desaparece. Pero acá estoy como descomponiendo el ahorro entre M2 y S. Ok. Pero si uno se fija en la segunda ecuación, va a haber una diferencia. El S permite acumular intereses. M2 no permite esto. Entonces, cuando tengo M2 no acumulo intereses. Ok. Esto es una primera diferencia. Ok. Entonces, el activo, pueden pensar esto como una cuenta, yo que sé, una cuenta a plazo o algo así. Algo que da intereses. Eso es el S. Y esto no lo da el M2. Entonces, si al final del primer periodo, decido tener cierto stock de dinero, cuando parto el segundo periodo, mi stock de dinero sigue siendo exactamente el mismo. ¿Se ve? Pero, mis ahorros S Ups. Esto se mueve solo. Mis ahorros, al final del primer periodo, cuando parto el segundo periodo, han crecido y acumulado intereses. Ok. Entonces, esto es una primera diferencia. Ahora, si esto fuese la única diferencia, el agente, digamos, que no va a ser tonto, no usaría el dinero. Excepto si se quiere endeudar, ahí sí. Pero no se puede endeudar con dinero, no. Porque no puede ser negativo. Pero, digamos, si fuese la única manera de ahorrar, él no usaría el dinero porque no le da ningún interés. Pero sí tiene una ventaja, como bien dijimos antes, es que el dinero aparece acá directamente en la función de utilidad. Ok. Entonces, esto es la idea de la liquidez que les comentaba. Ok. Entonces, por un lado, Felipe, voy a responder a esta pregunta. Por un lado, le da felicidad, si quieren, tener dinero. Pero la desventaja es que no acumula intereses. Ok. Entonces, no sé si te clarifique cosas, María José, con esos comentarios. Excelente. Ahora, Felipe tiene la pregunta de si hay inflación o no. Puede haber inflación. No hay problema, efectivamente. Ven que acá tengo cierto nivel de precio. Acá tengo cierto otro nivel de precio. Ok. Y, ah, quizá la pregunta de Felipe tiene que ver con ese. Por eso preguntas por la inflación. Se toma en cuenta la inflación porque acá hablamos de la tasa nominal. Ok. Entonces, esta y latina es la tasa nominal, ojo. No es la tasa real. Ok, Felipe. Entonces, dado que, digamos, estamos haciendo todo bien. La primera ecuación expresamos todos en pesos. La segunda ecuación también expresamos todo en pesos. Ok. Y el nivel de precio se toma en cuenta en distintos lados. Ok. Entonces, podría haber escrito una alternativa en términos de notación, como para responder a la pregunta de Felipe. Acá escribí 1 más i, s. Ok. Donde i y s son variables nominales. Ok. Pero perfectamente podría haber escrito 1 más r, donde r es la tasa real. Este lo voy a llamar tilde. Que sean los ahorros reales. Y multiplicarlo por el nivel de precio. Ok. Esto está perfecto también. No, tendré que también tomar en cuenta la inflación. Perdón. Y poner uno más i. Ok. Entonces, esto sería como la alternativa. Ok. No he seguido esta alternativa. Ok. Expreso todo directamente en términos nominales. Y eso. Ok. De todas formas, vamos a volver al vínculo entre la tasa nominal y la tasa real en un rato. Ok. Tiene uno multiplicado por uno más pi, donde pi es la tasa de inflación. No hay problema. Se puede hacer perfectamente. Ok. Ok. Entonces, queremos maximizar esto. Déjenme borrar garabatos. Acá, acá. Todo esto lo voy a borrar. Voy a intentar otra cosa. A ver. Si hago así. Y hago así. Excelente. Y luego. Negro. Excelente. Negro. Y luego. Y después todo esto lo podemos ver, me imagino. Ok. Ok. Borrar garabatos aquí también. Ok. Otras variables. Y si el. 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 Ya. Entonces, nos gustaría resolver este problema de la gente. Ok. Y M1. Sí, por favor. Te escucho. M1, ¿no? No. Entonces, como les comentaba, M1 es un parámetro. Entonces, hace como media hora atrás les hablé de variable de estado. Les dije que cuando parte el periodo 1, el M1 es como lo que lleva de periodos anteriores. O es una herencia, o lo que quiera. No puede decidir M1. Ok. Es como parte de su riqueza. Ok. Si pudiese elegir M1 acá, elegiría un M1 infinito. ¿Me entiendes? Como que. Sí, sí. 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 Sí, sí. Pero sí puede decidir M2. Ok. Entonces, la idea es resolver este problema. Y vamos a ver que, bueno, una consecuencia de esto, al momento de terminar el M2, vamos a poder caracterizar la demanda por dinero. Entonces, ver un poco como... Pero entonces, lo que voy a hacer, primero, es trabajar un poco con la restricción presupuestaria. Entonces, me imagino que... Vuelvo para atrás. Cuando... Ah, no. No la vi. Voy a usar... Me imagino que en Macro 1, les explicaron cómo obtener una restricción presupuestaria escrita de esta manera. ¿Cierto? Me confirman. Excelente, María Fernández. Ok. Entonces, básicamente, ¿qué puedo hacer? En la primera restricción, perdón, puedo expresar el ahorro como la función del resto de las variables. Reemplazar la segunda restricción y obtengo la ecuación de esta manera. ¿Ok? Una interpretación es que la suma en valor presente de los ingresos tiene que ser mayor o igual que la suma en valor presente de los consumos. Ok. Entonces, esos ingresos y consumos que estaban repartidos en dos periodos, haciendo el reemplazo de ese, uno puede obtener una sola restricción que básicamente va a sintetizar un poco todos los flujos de ingreso y consumo y ponerlos como uno, un indicador que sería el valor presente de los ingresos. ¿Sí? Y la tasa de interés sirve de precio relativo para comparar consumos e ingresos de un periodo y el otro. Efectivamente, sabemos que un peso del primer periodo se puede transformar en uno más r pesos en el segundo periodo. Entonces, si dejamos de consumir una unidad de bienes en el primer periodo, esto nos permite consumir uno más r unidades de bienes en el segundo periodo. Entonces, la tasa de interés sirve de precio relativo para comparar esos distintos ingresos entre ambos periodos. Ok. Entonces, yo voy a hacer algo parecido ahora, pero voy a tener que considerar la posibilidad del dinero. De hecho, vamos a decir, si considero la primera ecuación, podemos escribir directamente que el ahorro es la diferencia entre P1 y P1 y P1. Bueno, digamos, entre el que es el primer periodo y lo que a uno le queda una vez que resta el gasto en consumo y lo que uno reserva como dinero para el próximo periodo. Ok. Entonces, esta ecuación la puedo reemplazar en la segunda ecuación. Voy a poner acá. Ok. Todo esto. Más M2. Voy a hacer dos pedazos. Ok. Se entiende que todo lo que tengo acá es mi ahorro. Ok. Entonces, estaba aquí. Ven. El ahorro estaba acá. Usando la primera ecuación la pude escribir así. Y entonces, reemplazándolo, me apareció de esta manera. Ok. Ya. No me voy a parar acá. Voy a juntar términos, digamos. Vamos a ver cómo lo he hecho acá. Ya. Entonces. Y luego, juntemos los ingresos. Ok. Entonces, tenemos los distintos ingresos. Después que tengo, voy a juntar los stocks de dinero. más M1. M2. 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 Y todo esto va a ser igual a... Paso el consumo al otro lado. Rajan de términos. Voy a seguir rajandando, pero es un primer paso. Puse los ingresos juntos, los consumos juntos. ¿Y entienden por qué he hecho eso? Porque en esta ecuación están los ingresos y los consumos juntos. Entonces es natural hacer lo mismo trabajando con esta ecuación. Después voy a hacer una cosa. Voy a dividir por P2 y por 1 más la tasa de interés. No, por P1. Voy a dividir por P1 y por 1 más I. Por ejemplo. Déjame ver. Estoy como en mis apuntes. De la primera ecuación, repito, dividido por 1 más I por P1. Esto me va a permitir hacer algo parecido de lo que tenemos acá. Habíamos dividido por 1 más la tasa real. Lo que estoy haciendo, lo voy a justificar después, pero les estoy anticipando lo que estoy haciendo. Es básicamente también dividir por la tasa real. Por eso hago esto. Esto es con I sub 2. Y I sub 1 se va a quedar como I sub 1 porque efectivamente esos dos términos que tengo acá son los dos términos por los cuales estoy dividiendo la ecuación. Y después que tengo, tengo una observación. Este M2 de acá se puede simplificar, creo. A ver. Sí. Bueno. Lo voy a hacer ahora. A ver si quiero como. Puedo ponerle más. M1. Partido por P1. Ya. ¿De dónde viene este M1 partido por P1? Efectivamente, es el M1 que tenemos acá. Como estoy dividiendo por 1 más I multiplicado por P1. El 1 más I que tenía acá, que lo multiplicaba, se va. Y al final es como si dividiera únicamente por P1. Y vamos a hacer algo parecido con M2. Y como les comentaba, es M2. Tenemos 1 más I M2. Está bien. Si miro esto, fíjense, tengo menos 1 más I M2, más M2. Como ven, esos términos, puedo decir que es nada más que menos I M2. ¿Ok? Y después el menos I M2, lo divido por 1 más I y por P1. ¿Ok? Gracias. 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 Esto debería ser lo que obtengo. Ok, entonces esto sería nuestra restricción, por supuesto, a ver si estoy bien. Ah, y tengo que igualarlo, por supuesto, tengo que hacer lo mismo como dividir por esto, voy a tener C1 más C2, y tengo lo mismo que acá. P2 partido por P1. Ok. Entonces esto es la restricción que necesitamos, ¿cierto? Y me uno... ¿Alguna duda? Una observación. Sí. ¿Por qué, que me perdí cuando expliqué delante, por qué se divide por P1 por 1 más I? Sí. Ah, sí, sí. Ahora voy a hacer el comentario. Pero... Ok. ¿Por qué lo hago? Ya. Pero no te has... Hablas económicamente hablando, ¿no? Tu duda es económica, no es matemática. Sí, sí. Este es un comentario que voy a hacer ahora. ¿Ustedes tienen alguna duda matemática sobre cómo obtengo esta restricción? Al final hice lo que tú dices, ¿sí? Dividí por 1 más I por P1. Ahora, hagámoslo. Fíjense... ¿Qué tenemos? Tenemos... ¿Se acuerdan de la identidad de Fisher? ¿Alguien lo mencionó en la primera clase que tuvimos? Sí, que era... Muy bien. ¿Qué era la identidad de Fisher? ¿Uno más R por 1 más I es igual a 1 más N? Entonces, 1 más R por 1 más pi... Ah, no, al revés. ¿1 más R por 1 más N igual a 1 más I? Eso. Esto es la tasa real. Esta es la inflación. Esta es la tasa nominal. ¿Vale? ¿Vale? Alguna gente dice que hay que poner la inflación anticipada. Entonces, si quisiese ser riguroso, tendría que poner una I de esperar. Como que lo que creo que va a ser el nivel de precio... Sí, lo que puso Pedro ahí. Muy bien. Ok. Y como bien dijo, creo que fue Agustín, más... Antes... Este 1 más pi... Lo puedes escribir como P2 partido por P1. ¿Vale? Entonces, fíjense qué tengo arriba. Tengo P2, P1... Partió por 1 más I. Entonces tengo P2 partido por P1... 1 más I. Ok. Esos términos, ¿cómo los puedo escribir? Primero P2 partido por P1. Tengo 1 más pi... Por la ecuación de arriba. Y lo estoy dividiendo por 1 más I. Entonces, por la identidad de Fisher, si divido 1 más pi por 1 más I, ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener 1 más R. ¿Ok? Entonces... Todo lo que tengo acá... Todo lo que tengo acá... Es como si estuviese dividiendo por 1 más R. ¿Ok? De hecho, si quieren lo... Lo podría hacer. ¿Saben qué lo vamos a hacer? De hecho, creo que lo hago en mis apuntes. Lo hago en mis apuntes de OS. Como estuviese dividiendo por... 1 más R acá. Y acá... 1 más R. Ok, entonces... Esto debería responder a la pregunta de... Ya no me acuerdo quién. Alguien me habría preguntado por qué dividir por eso. Al final es como dividir por... 1 más la tasa real. ¿Ok? Y para darme cuenta de esto, tengo que escribir la identidad de Fisher. Y una vez que escribo la identidad de Fisher, y que veo cómo cuadran los términos, me doy cuenta que estoy dividiendo por 1 más la tasa real. ¿Ok? Entonces... Si tengo que mirar de nuevo esta rescisión, tengo términos... que me suenan familiares, que son los ingresos y los consumos. El M1 sobre P1... Este es exógeno. Como ven, la novedad acá es expresarlo en términos reales. Efectivamente... Para obtener el dinero en términos reales, ¿qué tengo que hacer? Dividir por el nivel de precio. ¿Ok? Y después tengo este término de acá. Entonces, ¿qué es este término de acá? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Tiene alguna idea? Lo voy a escribir... Influye negativamente. Lo voy a escribir acá. Entonces, ¿cómo es? Es I... 1 más I... M2 partido por P1. ¿Sí? Ok. Para entender qué es este término, primero vamos a hacernos la pregunta ¿Qué es I por M2? Les hago a ustedes. ¿Qué es I por M2? ¿Alguien sabe? Económicamente hablando esta vez, ¿no? Entonces, M2 es dinero que estoy guardando para el segundo periodo. Y latina es una tasa nominal. ¿Qué sería I por M2? Sería lo que interesa es que no estoy ganando. Exactamente, muy bien. Es... Agustín, ¿puede ser? Si no me equivoco. ¿Qué habla? No, Cristobal. Lo siento que tengo un lío con todas esas ventanas. Sí, muy bien Cristobal. Eficiente. I por M2 son los intereses que me pierdo al decidir ahorrar en dinero en lugar de usar el activo real. ¿Ok? Y esos intereses están expresados en términos nominales acá, ¿no? Entonces, M2 es, sencillamente, cuántos billetes tenía y I es la tasa nominal. Entonces, son intereses expresados en términos nominales. Ahora, ¿qué pasa cuando esos intereses que me estoy perdiendo los divido por uno más I? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Retrocediendo un periodo? No escuché, perdón, Cristobal. ¿Retrocediendo un periodo? Sí, sí. Y esto es lo que nos dice ahí en el chat Felipe. Básicamente, estoy tomando el valor presente. Efectivamente. Retrocediendo un periodo, si quieres. Estamos tomando el valor presente. Entonces, estamos viendo. Están esos intereses que me estoy perdiendo, que podría haber obtenido a futuro. Pero, efectivamente, los quiero expresar en valor presente. Entonces, dividido por uno más I. ¿Ok? Ahora, hago otra cosa. Que es dividir también por P1. ¿Y por qué hago esto? Porque cuando todo lo que tengo acá, lo tengo en términos nominales. Efectivamente, son los intereses nominales que estoy llevando al futuro. Y después, cuando lo expreso en valor presente, estoy descontando por no la tasa real, sino que por la tasa nominal. Entonces, si quiero que todos esos términos nominales los expresen en términos reales, lo que estoy haciendo es simplemente dividir por el nivel de precio del periodo. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, esto de acá ha reflejado un poco el costo-oportunidad del dinero. Pero está expresado de manera un poco más rigurosa de lo que hemos hecho hasta ahora. Haciendo la diferencia entre tasa nominal y tasa real. Y, efectivamente, expresándolo en términos reales. Y para que sea comparable entre ambos periodos. ¿Ok? Entonces, si tengo que ver... Voy a borrar, hay demasiado verde acá. Si tengo que ver esta restricción, hay cosas que no son nuevas. Entonces, voy a agregar el verde que he borrado. ¿Qué pasa acá? No tengo batería. Bueno, igual ya estamos llegando al fin de la gracia. Entonces, ya no funciona mi lápiz, pero lo voy a hacer en el comentario oral. No voy a poder subrayar. Entonces, hay términos que no son nuevos, decía. Están los ingresos, I1 y I2, expresados en términos, en valor presente, en términos reales. Están los consumos, también en valor presente en términos reales. Esos términos son exactamente los que tenían cuando viven el modo de Fischer con el profesor de Petriz o el profesor Blaldez. ¿Ok? Quizá usarán una notación distinta, pero digamos, económicamente hablando, son esos términos. ¿Ok? Después hay un stock de dinero M1, que es exógeno, que juega el mismo papel que I1, en el escrito rigor. La diferencia es que como es nominal, hay que dividirlo por P1 para obtenerlo en términos reales. Pero al final, el M1 es un poco lo mismo que el I1 acá, porque no puedo decidirlo. Y, por fin, están los intereses que estoy perdiendo por ahorrar en dinero en lugar de ahorrar en un activo real. ¿Ok? Ok. Entonces, les he podido presentar la restricción presupuestaria. Les he podido presentar, básicamente, la utilidad. Yo voy a dejar la clase acá. En la próxima clase, vamos a resolver un poco este problema. ¿Ok? Lo cual nos permitirá hablar de costo oportuno al dinero, la ventaja de liquidez, etc. ¿Ok? Entonces, les agradezco la atención. Les deseo un buen fin de semana. Porque estamos a jueves, efectivamente. Y nos vemos el lunes, entonces. Si no hay más preguntas. Si hay alguna pregunta. Si puedo subir un poco la pantalla. Esto es... Ah, al otro lado. Entonces... No sé si acá te estoy ayudando. Eh... Chao a los demás. Que, de hecho, voy a dejar de grabar como para no aburrir. ¿Cómo voy a dejar de grabar? Chao. Chao. Gracias por ver el video.